El acervo cultural de San Jerónimo Norte realmente es muy amplio. Y aquí, nuestra primera industria en la historia de San Jerónimo Norte, que fue la curtiembre La Valesana en su momento, que después fue derivando y termina siendo la curtiembre Nánser Hermanos, también quiero agradecer públicamente a la familia que ha decidido donar, donde se fundó la primera curtiembre y todo lo que es, que son íconos para nuestra localidad, como por ejemplo lo de la chimenea, que era un signo de, cuando sonaba el pito del mediodía de la curtiembre, era un mensaje para toda la sociedad, donde se terminaba la jornada, o se hacía una pausa en la jornada. Bueno, todo esto que tiene que ver con la historia de la industria, volcado hoy a la cultura, entonces estamos desarrollando un ambicioso proyecto que tiene que ver este doble propósito, conservar el patrimonio histórico de la localidad y a su vez poder desarrollar las distintas expresiones culturales que hoy existen en San Jerónimo Norte, concentrada en un lugar donde todos tengan el acceso y donde todos tengan el derecho de poder, de alguna manera, expresar su vocación. Sería una suerte de casa de la cultura. Es así, por eso lo hemos llamado centro cultural, en algún momento jugamos con la idea de que sea un polo cultural por todo lo que implica, así que estamos trabajando, ahora hemos puesto una partida presupuestaria, que justamente estuvimos en una reunión, dando inicio a todo lo que significa la apertura de los cimientos de lo que van a ser las aulas, vamos a hacer una intervención en lo que es el espacio recreativo y al aire libre, ponerlo en marcha porque queremos este mismo año poder hacer algunas acciones en ese lugar para que la gente lo vaya conociendo, lo vaya tomando como suyo y lo disfrute. ¿Qué dimensiones tendría y cuál es el monto que prevén invertir? Bueno, el espacio que vamos a intervenir son seis aulas con los servicios, el baño y demás, y un espacio que tiene 30 metros de ancho por todo lo que es la cuadra, digamos, por los 100 metros o 90 metros. Es un predio realmente interesante, así que estamos trabajando fuertemente en eso. Imagino clases de idioma, clases de gimnasia, enseñanza de algún instrumento musical. Sin duda que es eso, vamos a desarrollar todo lo que sea los aspectos culturales porque el edificio está preparado por eso y en una segunda etapa tiene previsto la construcción de un Zoom para que todo este aprendizaje que estamos hablando pueda ser mostrado a la sociedad en un salón con condiciones adecuadas. ¿Cómo ha recibido la sociedad esta noticia? Bueno, la ha recibido muy bien, por lo que hemos hablado, justamente las expresiones culturales que hoy se tienen que estar desarrollando en algún club, en algún otro lugar, poder tener una concentración que sea público, que sea la municipalidad para el acceso de todos, es realmente fundamental. ¿Se realizaría con fondos propios? Es un mix porque la obra realmente es muy importante, entonces estamos gestionando fondos a nivel provincial y nacional, pero también estamos disponiendo desde nuestro presupuesto fondos para ello. Gracias.